Y para el próximo 9 de noviembre se realizará la reunión en Arauca con los senadores que obtuvieron votos en esta región del país. Buscan ayuda a nivel nacional. Los diputados del departamento de Arauca buscan una reunión con los senadores electos que sacaron votos en esta región del país. Las últimas sesiones ordinarias que finalizaron el mes de julio, hicimos una proposición que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea en el sentido de hacer una convocatoria a todos aquellos senadores que obtuvieron votos en el departamento de Arauca para que vengan a Arauca y a la vez que le agradecen a sus electores, de la misma manera se comprometan con el departamento y su gente a ver de qué manera prestan sus buenos oficios para ayudarnos en algunos temas puntuales que le vamos a plantear como dirigencia regional. La reunión quedó programada para el próximo 9 de noviembre en la capital de Arauca. La idea es que esos mismos senadores y los dos representantes araucanos también nos ayuden a que ese día que inicialmente está programado para el 9 de noviembre, ese encuentro de congresistas amigos de Arauca, ese día también estén aquí no solamente los congresistas sino altos dirigentes del gobierno nacional para el caso del tema de salud que seguramente lo vamos a tratar, para el tema de la reactivación económica que seguramente lo vamos a tratar, para el tema de la modificación al sistema general de regalías que también seguramente lo vamos a abordar, para el tema de la migración de venezolanos que también seguramente va a ser objeto de análisis. Entonces vamos a necesitar que esos congresistas nos ayuden a que ese día también estén presentes aquí esos dignatarios del gobierno nacional para hacer compromisos con ellos y hacerle un seguimiento a esos compromisos. Esa es la idea en términos generales que estamos trabajando y que venimos impulsando. El señor gobernador también tuve la oportunidad de manifestarle, también se ha mostrado receptivo y ha dicho que va a apoyar esta iniciativa. Esta semana se realizará una reunión con la dirigencia política del departamento de Arauca. Hemos convocado una reunión a todos los diputados, a todos los concejales de Arauca, a algunos dirigentes políticos regionales, para que entre todos contarles cuáles son los avances, cuál es la idea general de la iniciativa y que entre todos ayudemos a construir esos temas, fijemos esos temas de los cuales vamos nosotros a desarrollar en el marco de ese encuentro que pensamos realizar. Entonces el lunes, si Dios quiera, a las cuatro de la tarde, aquí en el recinto de la asamblea vamos a tratar de reunir el mayor número de dirigentes políticos regionales. Hasta el momento se realiza el cronograma de la reunión del próximo 9 de noviembre con los senadores de la República.